Hola mis amores, hace poco los llevé conmigo a las tiendas buscando nada más y nada menos que un edredón para mi cama. Y el día de hoy en este video te voy a enseñar lo que encontré, así que no te lo pierdas. Guapas chuchuras, aquí está la ganona. Ya no quería sábanas blancas y mi esposo no quería beige. Entonces dije, ni tú ni yo, blanca y beige. Está muy bonita, la sentí por dentro y está bastante suave. Tiene simulación de costura, no está costurada. Entonces, es blanco, tiene estos bordados en forma de mallitas tan lindos. Me encantó. Este es perfecto, se me hace muy bonito y ahorita lo vamos a colocar. No les voy a compartir lo demás de la decoración porque, como siempre, no tengo mucho tiempo, pero ya quiero cambiar mi cama, ya la quiero cambiar. Y esta la encontré en Rose, pero ya no las llevé porque ya necesito una sábana. Era de urgencia. Entonces, este, la voy a abrir. Ya, aquí ya. Y sí, miren, qué suave está. Ahí pueden ver. Es poliéster, no les voy a engañar. Estaba buscando algo de algodón, es poliéster, pero lo que me gustó es que es bastante gruesa. O sea, pienso que para frío y calor está bien. Trae esta almohadita que está muy bonita también para decorar la cama. Entonces, ya voy a colocar lo que son mis sábanas porque, pues, no encontré la cubierta de acá arriba. Y, mis amores, pensé mucho en compartirles esta recámara porque siento que es algo personal. La recámara es tu santuario, es algo muy íntimo, pero aquí estamos ya. Esta recámara es bastante simple, es sencilla. Ya, no tengo decoraciones glamurosas. Es una recámara muy simple. Lo único que tengo son candelabros en las partes de arriba, mi Cristo, y ese ahí se va a quedar. No lo voy a mover de ahí. Tengo con estos candelabros 10 años, ya que no se puede mover la cama casi en ningún lado porque hay ventanas y puertas de clóset y los baños. Cristo, pues, ahí lo voy a dejar. Y, pues, lo único que les voy a compartir ahorita es cómo se ve la recámara. Si quieren ver una tercera parte, pues, vamos a tener que esperar porque YouTube no me dejó subir este video completo. Entonces, el colchón que teníamos antes era bastante aguadito. Ahorita este es bastante firme, muy bonito, bastante bueno, porque ya a nuestra edad, pues, no nos permite lucirnos usando colchones muy aguaditos. Entonces, vamos a colocar ya lo que es el edredón, pero antes quiero enseñarles este que es una bed skirt. Está todavía en su paquete original porque siempre tengo como esa inquietud de poder enseñarles o querer enseñarles cómo vienen los paquetes. Este es una falda de cama, es una falda de cama en color blanco de encajes en un estilo bastante vintage o antique de algodón. La compré en la tienda de Bed Bath & Beyond también y el precio fue de $37.99. Como pueden observar, aquí el encaje está lindísimo. Tiene una calidad impresionante, de verdad, que sí es muy suave y a pesar de que la tela de en medio tiene que ser un poco más delgada, ya que lo único que luce es el faldón, pues, la tela de en medio está bastante resistente. Aunque se ve bastante transparente, está de muy buena calidad. Así que les recomiendo, si les gusta este tipo de estilos o tipo de telas, la verdad que les recomiendo. Me encantó, también está muy bonito. Ahora sí, mis guapas chuchuras, manos a la obra. Empezaré colocando lo que es la falda de este colchón que va entre la base y el colchón. ¡Gracias! 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 Lo que me gustó de esta escort es que trae aquí en la esquina, trae abierto. Entonces, puedes entrar una parte para allá, a este tipo de camas que tienen una como arca. Puedes entrar la otra por la parte de abajo. Y aquí no se nota porque está muy abajo, pero queda bien hechecita la falda. Entonces, así se ve de aquí, de este lado. Y así se ve de este lado. Bueno, no se ve por qué. Así se ve de mi lado. Igual de bonita. Está poquito grande, pero está bien. Y estoy leyendo El amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. Está muy bueno. Es una historia de amor de increíble fuerza. Se las recomiendo. Voy a colocar mi cabana de cajón. Ya tengo tiempo con ella. No es nueva. Tampoco es vieja, pero sí. Después del colchón va el mattress pad. Que les dije. Este. Pero pues. Es quen. Estoy segura que es quen. Entonces no lo voy a poner. Y nada más voy a poner lo que es la funda. Y si fuera por mí, yo plancheara las sábanas. Yo planchara todas las sábanas. No, no si fuera por mí. Si fuera de tiempo. Si tuviera mucho tiempo, yo planchara mis sábanas. Mis cortinas. Todo planchara, guapichuchuras. Y mis guapichuchuras, hasta aquí les voy a dejar el video porque me voy a acostar a dormir. Bueno, así se ve ya. Vean qué bonita se ve. Tiene un toque de frescura, de limpieza. Estas las hubiera querido planchar, pero les juro que no tengo tiempo. Entonces las voy a dejar así. Y ya este. Cuando tenga un chance voy a traer mi. Mi plancha de vapor y nada más la voy a pasar así. Entonces se va a mirar muy bonita. Entonces así es como se ve. Sé que les dije que no lo iba a hacer ahora por el tiempo, pero mi ansiedad no me dejó ver bien las arrugas en la falda. Así que tuve que ir a desempolvar mi steamer y traérmelo para plancharlo. Estas planchas de vapor son especiales para prendas como por ejemplo toallas, cortinas, sobre camas. Para cualquier tipo de prenda de vestir de fiesta o cualquier prenda delicada. Ya va el turno de la sábana plana. Este juego de camas es de la marca Hotel y es 100% algodón. Marca que recomiendo mucho porque sale muy muy buena y es bastante fresca. No sé si es la protagonista de esta historia que me hizo correr de un lado a otro, pero está bellísima. La verdad que no es lo que esperaba porque no es ni 100% algodón ni tiene las costuras en medio, pero me gustó muchísimo. Acostumbro a lavar cualquier cosa que compro antes de usarla. Por ejemplo, sábanas, toallas, edredones. Pero esta vez no quise hacerlo porque tuve miedo y primero quería enseñárselos. Otra de las cosas que quiero compartirles es que cuando uso fundas para mis almohadas, uso doble funda. Suele pasar de que todo traspasa lo que son las fundas de las almohadas. Así que al usar doble funda siento que protejo mucho más mis almohadas o siento que las cuido mucho más. No sé, a lo mejor está en mi cabeza. Entonces primero coloco lo que es una funda de cierre y después coloco cualquier funda que traiga lo que es el set de sábanas o lo que es el edredón que usualmente trae dos fundas de almohadas. Y así es como se ve mis guapachochuras. Se ve muy bonito, pero este es un antes todavía. Está muy bonito, se ve muy bien. Se ve blanco porque obviamente no queríamos ni blanco ni beige, pero este tiene un poquito de detalles. ¿Por qué corrí por uno? No es que no tenga un edredón para colocar, simple y sencillamente que ya está cansada de ver todo blanco o todo beige. Y este, aunque sea blanco, tiene un estampado o bordados en crucecitas que lo hace ver diferente. Coloco siempre una sábana extra a los pies de la cama porque eso nos permite cuando venimos a break, ahora no, pero cuando hemos venido a break, pues venir y recostarnos y arroparnos si está haciendo frío, pues con la sábana que está a los pies de esa manera no desacomodamos toda la cama. Y siempre les digo que los videos no les hacen justicia porque de verdad que se ve muy bonita, se ve muy linda. Esperen una tercera parte y espero que si les está gustando el video, por favor se suscriban y me dejen ese me gusta y un comentario. Y a todos los que están suscritos desde hace mucho, pues mil gracias por seguir aquí conmigo. Mi nombre es Fabiola porque siempre se me olvida decírselos. Entonces, regresando a lo que es la sobrecama, voy a agregar este cojín que dice señor y señora. Es muy bonito, lo compré para el día de la boda. Lo tengo ya desde hace cuatro, creo, cinco años. Y voy a agregar este otro que es en forma de encaje, solo que este sí es en un tono beige, pero creo que combina muy bonito con lo que es la falda de esta sobrecama. También este lo compré en la tienda de Bed Bath & Beyond, pero lo lavé antes y perdió su forma. Mis amores, yo me voy a despedir no sin antes desearles lo mejor, mucha salud, mucho amor, mucha tranquilidad. Yo siento que este edredón se ve muy lindo, a lo mejor la luz no hace tanta justicia, pero de verdad que a mí sí me encantó. Me gustó mucho, se ve bastante tierno, se ve dulce, se ve, no sé, un toque de pureza, muy limpio. Lo que es la falda de la cama vino a darle ese toque vintage o ese toque antique que a mí me gusta. Como les dije, la sábana de las orillas la pongo para cubrirnos poquito del frío mientras estamos aquí a la hora de break para que no desacomodemos la cama. Estas en tono beige, pues también se ven hermosas, pero como todo es blanco, las paredes de la casa son blancas, pues no se nota muchísimo lo que es el cambio, ni se nota muchísimo lo que es el color, ¿verdad? Pero a mí me gustó, se ve muy bonito, espero que a ti te haya gustado tanto como a mí. Los espero en la tercera parte en la que voy a enseñarles la decoración de mi recámara y en todo lo que me pasó por conseguir este edredón. Entonces mil gracias por estar aquí, se les quiere, un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y hasta el próximo video. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!